Hola, ¿cómo están? Soy yo otra vez, Felipe Estadarría, tu amigo de Santiago de Chile, y esta vez tengo que hablar de un tema bastante menos denso, que no tiene mucha materia, pero sí una opinión personal. Probablemente tú la compartas y quizá no, pero bueno, es mi opinión. Esas son las ventajas de la independencia, como lo que te hablaba en el video anterior sobre el cuadrante del flujo del dinero. Claro, yo no tengo contrato con nadie, no estoy casado con nadie, así que puedo opinar libremente. Mira, te quiero decir, ¿tú ves tele? ¿Te gusta? ¿Ves televisión chilena o de cable? Si te gusta, qué bueno. A mí no me gusta, no me gusta para nada. Mira, quiero explicar por qué no me gusta la tele, porque creo que no aporta nada deseable. La tele dicen, para justificarla, que busca entretener. Pero ¿realmente a quién puede entretener si lo que se supone que entretiene a mí me parece aburrido y repetido, y lo demás es como para aproblemarte y meterte en una espiral de negatividad? Todo el rato. Mira, yo pienso que aquí anoté algunas cosas que se miran a la mente pensando en televisión. La encuentro aburrida, improductiva, que no aporta nada, que no enseña prácticamente nada. Impositiva, si tú no estás buscando otra opción y ves solo televisión abierta, o los canales de cable, incluso que se parecen tanto entre sí, es impositiva porque no tienen más opciones. Por ejemplo, ¿qué sacas con tener 100 canales? Si 20 son iguales, 10 son fútbol, 20 son la misma película, las otras son las mismas series, los otros son puros reality, un reality estileno, después otro que le copia al gringo, después el original, el falso, la copia. No, es lo mismo todo el rato. Es muy uniforme la televisión. Me parece que es muy poco variada. Es muy banal, muy banal. Pierden tiempo en tonteras, ni siquiera los programas para entretener ni siquiera aportan. Por ejemplo, mi Dulce 16, Nex, que no sé, fomentan, yo no sé qué fomentan. Fomentan, a mi parecer, un poco la estupidez. Está bien entretenerse, pero tiene que haber un aporte. Tiene que haber algo, o sea, algo más. Buscar algo más que te pueda, no solo entretener un rato, está bien, pero después busca otra cosa. Lo otro, el tema de la farándula. Uff. Yo, si eres de otro país de Latinoamérica o España, yo no sé cómo será ya, pero me da la impresión que es todo tan uniforme porque todos le copiamos a los gringos. Todos le copiamos a los gringos. El programa que los gringos sacan y les va bien, se copia y se exporta. Y acá se crean la comodidad de no inventar ni proponer nada nuevo. Acá juegan cartas seguras, compran telecines de otro lado, copian reality de otro lado, copian los formatos. Por ejemplo, esos programas de talento estileno, es una copia, o sea, están los tontos en la mesita con el vasito de agua, se hacen los antipáticos que son de jurado, está el que se ríe en la cámara, hace cara. Hay poca variedad, realmente, me parece. Lo otro, yo no sé cómo será en tu país, pero si eres chileno, tú te levantas y qué ves, matinales. Los matinales sí, a mí me parece el mejor horario porque por lo menos de repente hablan de cosas más entretenidas, recetas de cocina, de jardinería, que hablan de fantasma, cosas que por último dan la opinión. ¿Por qué? Porque tienen invitados que los tienen para rellenar, en realidad. Pero a veces rellenan con cosas interesantes, creo que los matinales bien. Pero aún así te mezclan con noticias que te desaniman, subió la benzina, los chilenos no soportan el calor, o en invierno sin un 2, Santiago, muchas puras cosas así. De eso de la mañana, los matinales, en la tarde, ¿qué tienes? Puras teleseries. Yo tengo 29 años y me acuerdo cuando niño, eran las teleseries mexicanas. Después eran las teleseries venezolanas, después algunas brasileras, ahora último, hace poco, esas teleseries para adolescentes, las coreanas, y ahora todas con las teleseries turcas de exportación, así que están todas las mujeres exaltadas en Yehuací, con el honor y no sé qué. Me parece que no hay contenido, la gente busca simplemente distraerse y me parece que en el mundo pasan cosas. Pienso que a veces incluso, no me quiero poner conspirativo, pero me parece que a veces los gobiernos o grupos de interés o los poderes fácticos, tiran cosas para tener a la gente más que entretenida, distraída, simplemente distraída. Si te gusta la televisión, vela, vela, si yo te doy mi opinión nomás. Pero sí ser más consciente, de repente, si a ti te gusta la entretención, métete a internet y elige tú lo que quieres ver. Por ejemplo, si te gustan las noticias, tú elige el noticiero que te gusta por internet y filtra, filtra algunas cosas. No te quedes con todo lo que te den. Ah, y el horario más terrible es la noche. En la noche te dan pura porquería y me parece más terrible porque es cuando los chilenos más se sientan a su casa a ver televisión, porque de día están ocupados, en la tarde tal vez se juntan con su familia, con sus amigos, la pareja, un happy hour, pero luego llegan a la casa y quieren relajarse. Les compro eso. Es verdad. Está bien relajarse. Pero bueno, el Quique Morandé, la adopción es un poco banal, pero los reality talk, este se metió con este, este se metió con esto otro, se cambian los pololos como que fueran calcetines, las noticias que son del horror. ¿Te das cuenta? Sobre todo el Canal 11, así, todo el rato murió, no sé qué, 20 personas mueren, un asesinado, no sé qué, un decapitado, no sé dónde, los chilenos con dedos, chilenos molestos. Y lo otro que no me gusta es que fomentan mucho la victimización de la sociedad. Te fomentan mucho que te quejes por cualquier cosa. Y bueno, está bien realmente salir a la calle, y no es como para aplaudir y para estar feliz. Pero me gustaría así que hubiera más alternativas, más optimistas, que muestren algo bueno, si igual pasan cosas buenas en la calle, hay que buscarla. ¿Te das cuenta? O por lo menos no fomentar a que te quejes por todo. Hay un par de noticieros que te dicen como, sé testigo de puras cosas malas. Denuncia, la trampa, el no sé cuánto, siempre es como que te queda la sensación de que te quieren estafar, que todos te quieren perjudicar, de que todos te quieren hacer daño. O sea, como que te joden todos, te joden el rico, te joden el pobre, te joden todos, como que todos están inseguros. Y realmente crean un ambiente de tensión constante. Y después te dicen dulces sueños, que duermas bien, buenas noches. Después que te mostraron un montón de crímenes, matanzas, desempleo, un montón de cosas. Entonces, irónico. Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto? No es porque considera que mi opinión sea muy relevante, pero me parece que hay gente que la debe compartir. Si tú la compartes me gustaría saberlo, para que peleemos juntos, por último. Y lo otro también porque de alguna forma va relacionado a por qué estoy haciendo estos videos. ¿Te das cuenta? Hay gente también que se queja, igual que yo, de la televisión, pero ¿qué opción o qué está aportando para mostrar algo distinto? Porque una cosa es quejarse, pero la otra igual es hacer algo. Por ejemplo, yo realmente acá no me nutro tanto de conocimiento porque es como lo que yo ya hago, lo que yo ya sé manejo, lo cuento a otros que tal vez no lo conocen. Pero sí te sirve, por ejemplo, para detectar quiénes de tus amigos tal vez están en la misma que tú. ¿Quiénes piensan como tú? Afianzar amistades. Me gusta eso. Y te da la libertad de tener una opción, una alternativa. La verdad yo estudio mucho de libros, voy a talleres, charlas, seminarios, mucho de lo que digo, casi todo sale de ahí. Pero la verdad también veo canales de YouTube de otras personas, de otros países. Y me gusta. Sigo a gente de YouTubers de Perú, de Colombia, de España, de Puerto Rico. Y me gusta ese feedback, incluso de no ver algo que tampoco necesariamente tiene que ser nacional. Sino que puedo sentir que en otros países latinoamericanos pasan cosas como acá. Y hay gente como yo también. Y se hace una comunidad internacional súper rica, que todos podemos compartir cosas. Y de alguna manera para mí hacer estos videos es una manera de devolver a otros, así como otros videos de otra gente a mí me ayudaron. Poder tal vez envasarlo, aportarlo, enriquecerlo y llevarlo a gente que tal vez por su propia iniciativa no me buscaron video. Pero sí al saber que me conocen, que es amigo mío, tal vez por curiosidad lo vea y le aporte y termine aprendiendo algo. Eso a mí me gusta. O sea, no quiero tampoco ser como un nazi dictatorial. Todos tienen que estudiar, todos tienen que estudiar. Las personas tenemos intereses muy distintos, muy variados. Y está bien entretenerse. Hay canales de internet que son chistosos. Y a mí también me hacen reír, pero no los veo todo el rato. Todo el día ni todos los días pienso que no puede ser la prioridad. Me doy cuenta, por ejemplo, un canal de YouTube, que los que tienen más visitas, suscripciones, son todos enfocados los chistes o a contenidos muy buenos. El de los chistes me parece bien, pero hay otros que, bueno, no quiero opinar tanto tampoco porque tengo que respetar la opinión de otra gente. Pero sí tiene que ser algo que esté en sintonía con lo que tú quieres. No solamente algo que te mate el tiempo. Creo que es peligroso esa frase de matar el tiempo. Si tú tienes un reto libre, aprovéstelo. Por ejemplo, ¿qué tareas tienes pendiente? Hazla. Y no lo digo tanto por tu jefe o tu profesor, sino que por ti. Por ejemplo, si quieres, no sé, ponerte en forma, ando en gimnasio y lo aprovechas mejor. Si hace tiempo no ves a tus amigos, en vez de mandarle un WhatsApp, anda a verlo. Si es que quieres leírte, busca artistas, pero busca los que tú quieres. Y date un espacio del día, un tiempo, y velo y diviértete. Bota atención. Pero no todo el rato. Después busca. Por ejemplo, saliste de la universidad y estudiaste tu carrera. Pero eso no es excusa tampoco para no seguir estudiando. No sé si recuerdas el video que te hablé de la importancia de invertir en tu mente, de tu autoeducación. Pienso que si tú haces lo que realmente te gusta, tú no debieras dejar de estudiar jamás. Siempre tendrías que estar actualizándote, buscando, viendo que otra gente hace cosas similares, porque eso va enriqueciendo tu mente. Ese tipo de cosas deberás ver. Mira, espero que nada más de esto te haya molestado. Si es que piensas muy distinto a mí, pero comenta. ¿Te parece? En buena onda, bien, entretenido. Estoy feliz de ser una alternativa para ti. Si te gustan mis videos, si te gustó este video, dale like. Y si quieres compartir esta opinión con otras personas, compártelo. Dale. Y bueno, mi canal también van a ver opiniones, pero más que nada hay cosas de desarrollo personal, crecimiento personal, inteligencia financiera. Y por un par de comentarios que recibí, me parece que a pesar de que no he pensado hablar de lo mío, que es la fotografía y el diseño, que lo tengo un poco descuidado, creo que sí, tarde o temprano lo voy a tocar. Porque bueno, hay que dar opciones. Tampoco quiero aburrir todo el rato hablando de plata y de estudiar y de estudiar. También hay que relajar un poco. Eso, que estén muy bien. Te mando un abrazo súper grande y que Dios te bendiga. Cuídate, dale. Nos vemos en el próximo video.